B.L.L. y Roy, queriendo subir el dinero reggaetón a otro nivel, mamá. Chicas que les gustan los cubanos, ya son locas. En la discoteca mira que son, ay. Vamos pa' mi cama pa' azotarte, mujer y poder, bella que hará, yayay. Chicas que les gustan los catrachos, ya son locas. En la discoteca mira que son, ay. Vamos pa' mi cama pa' azotarte, mujer y poder, bella que hará, yayay. Boricua, cubano, dominicano y centroamericano. Nosotros traemos reggaetón en la palma de la mano. Quieres saber que es lo que quiero, que me muevan las noches, tu cuerpo entero. Quieres saber cuál es mi deseo, que hagamos el amor en forma de perreo. Te gustan los latinos que caminan, hay. Somos calles heavy de la calle, que es la que hay. Tú sabes que soy hombre y tú eres mi man. Yo soy lo que tú esperabas, cuando te veo siempre se me cae la baba. Eres tan caliente como la mimita lava. Me recuerdo cuando yo en los oídos, a ti mami te encantaba. Chicas que les gustan los cubanos, ellas son locas. En la discoteca mira que son, ay. Vamos pa' mi cama pa' azotarte, mujer y poder, bella que hará, yayay. Chicas que les gustan los catrechos, ellas son locas. En la discoteca mira que son, ay. Vamos pa' mi cama pa' azotarte, mujer y poder, bella que hará, yayay. A mí me gustan las chicas dinesteras, y los pintan a la escuela y pantalón a la cadera. A veces me quedo yo con la lengua afuera, pero no puedo mandarme porque yo soy una fiera. Diablo esa chica me vuelve loco, mi imaginación siempre sueño que la toco. Pero no puedo mangarme porque esto loco va poco a poco. Dice, ¿dónde están? Callale que se arrebatan, la que se vuelve loca en la hacienda mulata. Recuerda que la noche es la que gasta la plata, de sangre cubana. ¿Dónde están? Callale que se arrebatan, la que se vuelve loca en la hacienda mulata. Recuerda que la noche es la que gasta la plata, con el hondureño ma. Callale que se arrebatan, la que se vuelve loca en la hacienda mulata.